Hoy yo siempre he tenido un sueño, todo niño que termine bachillerato debe ir a la universidad. Ese es un sueño que yo tengo y hoy tenemos el rector de la universidad de Córdoba que nos va a dar parte de esa opción. Esa es la bendición de Dios y lo que yo quiero para mi pueblo, que son las generaciones que van a cambiar la historia de San Juan. Ustedes, pero deben ser proyecciones. Realmente de parte de la universidad de Córdoba, toda nuestra disposición, toda nuestra voluntad para que eso se pueda convertir en una realidad. Tienen un alcalde que en lo que lo he conocido, veo toda la disposición, veo toda la voluntad, todo el deseo de que efectivamente la educación superior esté en el municipio de San Juan y ahí van a contar ustedes con la universidad. Quiero dejar ese mensaje hoy claro aquí. Toda la disposición nuestra, toda la voluntad nuestra para poder materializar la presencia de la universidad de Córdoba acá en el municipio para que los jóvenes, el alcalde me dice que son más o menos 800 jóvenes que hoy existen en el municipio y que no tienen acceso a la educación superior. Nosotros queremos ser una opción, queremos ser una posibilidad. Año tras año se gradúan muchos estudiantes de diferentes instituciones educativas que tiene el municipio y ver que muy pocas personas de esas personas que egresan logran acceder a la educación superior. Entonces estamos viendo las posibilidades para hacer acuerdos que beneficien a todas esas personas que hoy en día no están logrando acceder a la educación superior. ¿Cuál es la dinámica aquí? ¿Qué hacen los jóvenes bachilleres cuando terminan? Los que tienen pocas oportunidades. ¿Cómo hacen para de pronto lograr un escaño más en la vida? Bueno, desafortunadamente les toca entrar a trabajos informales, hacer parte entonces de la dinámica económica de los cultivos que aquí se siembran, plátano, coco, yuca. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que tengamos personas formadas, personas que contribuyan al desarrollo social y económico porque luego hacen parte, a mi parecer, del problema social que tenemos. Rector, ¿cuál es la invitación que usted hace a los jóvenes cuando la Universidad de Córdoba hoy ha entrado con fuerza a ofrecer oportunidades de estudio? La invitación que le hago a los jóvenes es que estas oportunidades hay que aprovecharlas. Muy pocas veces la Universidad le llega a la casa. En esta ocasión nos está llegando, nos está evitando costos, desplazamientos, salud, porque esos desplazamientos generan bienestar. Entonces, que aprovechen al máximo y que se vinculen a estos programas que está ofreciendo la Universidad de Córdoba acá en el municipio. Usted que es conocedor de la vocación agrícola de esta región, profesor, y también de la vocación que tienen los estudiantes, ¿qué cree usted? ¿Hacia dónde deben apuntar la oferta académica superior aquí en esta localidad? Bueno, viendo las condiciones del agro acá en el municipio, pues inicialmente sería la proyección a la ingeniería agronómica, a la ingeniería ambiental, debido a las propuestas que tiene el alcalde electo de la exportación del producto ya preparado a la parte internacional. Nosotros hace mucho tiempo esperamos un alma mater aquí en San Juan de Urabá, porque de aquí nuestros hijos tienen que desplazarse a la ciudad de Medellín, a Montería, apartados, en fin. Nosotros necesitábamos esto hace mucho tiempo. Gracias a Dios se le dieron las cosas al alcalde Osvaldo Angulo de la Rosa, un joven que tiene una visión distinta a los que han sido los demás, lo cual ha aprovechado para traer a ustedes a este municipio la Universidad de Córdoba. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Nuestros hijos ya no necesitan salir de aquí ni desplazarse, algunos emigren y se quedan por allá para siempre. Nuestros hijos van a estudiar aquí en su casa. Hasta el momento de parte mía me siento satisfecho por este gran aporte que nos trae nuestro alcalde electo, como lo es Osvaldo Angulo de la Rosa. Y nos sentimos satisfechos, contentos, tranquilos, ya que ustedes nos brindan esa oportunidad para nuestros niños. Aparte de eso, tengo tres niños directamente en Cartagena, que voy a hacer lo posible de traerlos hacia San Juan para ver si ahí se les brinda esa oportunidad que ya nos están dando a nosotros acá los padres de familia. Hoy tenemos gran opción de traer la Universidad de Córdoba en el municipio. En enero firmamos convenios para que la Universidad entre y a intervenir en todas las líneas de nuestro municipio, que es en el tema agrícola, agropecuario, agroindustrial, en el tema de montar distritos de riego, montar estrategias de que ese campesino se convierta empresario en su finca, conocimiento ya científico, agropecuario, agrícola, capacitado por la Universidad de Córdoba. Pero hay también opciones, lo ha dicho usted hoy en la intervención, que tienen que ver con la construcción ya de la sede. ¿Cuál es el adelanto que se tiene, alcalde? O sea, la meta es que nosotros queramos, vamos a gestionar con el gobierno nacional, con ayuda de muchos amigos en el gobierno nacional, de convertir una sede de la Universidad de Córdoba para el 2022. Claro, el tema de las casas universitarias le sonó, ¿ya hay compromiso con eso? Eso, mi compromiso es que el retorno me da una opción, es que si yo la riendo una vivienda en montería, él nos da opción, se la entregamos a la universidad y ellos nos ayudan, que esos niños estén ahí con una prebenda muy agradable, que es comida, les dota a todas las casas y les da todo lo que necesiten ellos para estar en la universidad y no se nos salgan de la carrera que ellos escojan. Aquí vamos a comenzar a hacer presencia y en conjunto con el alcalde y con las gestiones que hagamos, brindarles esas oportunidades para que estos municipios sigan avanzando, sigamos construyendo tejido social, sigamos construyendo territorio. Yo creo que eso es un buen anuncio y esa es la manera como estamos pensando la universidad, como la estamos proyectando, eso queremos, lo queremos hacer en cada uno de los municipios de nuestro departamento de Córdoba, pero también lo queremos hacer en otras regiones del país, sobre todo de nuestros vecinos y sobre todo en esta zona, donde aquí se van próximamente a instalar varios puertos, donde en Necoclí va a comenzar a funcionar un aeropuerto, es decir, esto va a ser una región que está integrada, digamos, al desarrollo del departamento de Córdoba. Esta zona de Antioquia, del Urabá antioqueño, está integrada al desarrollo del departamento de Córdoba en términos de infraestructura, en términos de competitividad, la salida al mar. Yo creo que esta presencia de la Universidad de Córdoba aquí se puede convertir, digamos, en una plataforma importante desde el punto de vista estratégico para seguir cohesionando la región, jalonando la región en términos del desarrollo con el acompañamiento de la ciencia. Gracias. 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 Gracias.